Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y yo soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Podéis disfrazar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me coza unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, aquí no morir Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoce bien, cada guerra de la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir Y en un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua se enterra la encristal La quiero morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo entregarme, solo puedo afectar Solo soy yo, solo soy yo La quiero morir La quiero morir Solo te viene cada guerra, cada herida Cada herida, cada sol Solo te viene cada guerra de la vida La querida, cada herida Y el amor también Y yo que hasta ayer solo fui un balacán Y soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Poder destrozar todo aquello que veis Porque ella de un seco lo vuelva a creer Y si nada, y si nada La quiero morir